Cuidadito, oh, cuidadito, ah, wow, wow, juhu, amigos, oh, 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 ah, corre Krim, corre, vuela, 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 segundo lugar, segundo lugar. Hey, hey, ¿cómo están? Aquí en YouTube, Mr. Madden, aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo el evento de Cream Unicornio, amigos. Creo que así se llama el Cream Unicornio. Vamos a ver en las noticias, vamos a ver porque no me acuerdo bien. A ver qué dice. Ah, Cream Purpurina, amigos. Cream Purpurina es ese elemento. Pero, amigos, todos sabemos que es Cream Unicornio porque tiene un cuernito, ¿no? Vamos a verlo, amigos. Pero ustedes han de estar pensando, Mr. Madden, ¿pero qué tienes aquí? ¿Tienes a Cream Primaveral? Ese no es el unicornio. Pero, amigos, ya estamos a punto de desbloquearlo, de desbloquear a Cream Unicornio. Lo único que tenemos que hacer es ir a cámara. Y aquí está, amigos, la camarita. ¿Qué nos va a dar las cartas que nos hacen falta para desbloquear a Cream Primaveral, amigos? 195 cartitas. 195 cartitas que son suficientes. ¿Qué tenemos aquí? Notificación de algo. Ok, que tenemos un cofre gratis y no sé qué. Pero, bueno, amigos, ahí está. Finalmente la tenemos aquí. Y en este video, amigos, en este video vamos a mostrar las tres creams. Vamos a tratar de ver cuál es la mejor Cream de todas, amigos. Pero miren nada más este diseño. Está preciosísimo, amigos. Se ve espectacular este diseño, ¿eh? Se ve precioso, amigos. Miren, me encanta. Se ve bien adorable. Y los colores están muy bonitos, como colores pasteles y todo eso. Bueno, aquí tenemos la skin de Cream Primaveral, por si no la habían visto bien. Vamos a tratar de analizarlas a las tres, amigos. Y vamos a jugar con las tres. Y vamos a dejar a Cream Purpurina o Cream Unicornio para el final, amigos. Miren, sí se llamaba Cream Unicornio. Estaba bien. El evento se llama Purpurina, pero el personaje se llama Cream Unicornio. Bueno, ya saben, amigos. Vamos a compararlas. Vamos a jugar con las tres. Una partida con Cream Normal, una partida con Cream Primaveral y dos partidas con Cream Unicornio al final, amigos. Pero antes, vamos a comparar sus estadísticas, porque yo sé que ustedes quieren ver eso, amigos. Vamos a ver las estadísticas de la Cream Normal primero, que está por... Por, por, por... Aquí. Aquí está. Tiene 9 de 10 en velocidad, 9 de 10 en aceleración y 4 de 10 en fuerza. 9 de 10 en velocidad, 9 de 10 en aceleración y 4 de 10 en fuerza, amigos. Vamos a ver Cream Primaveral. Uuuuuh, amigos, Cream Primaveral es mejor que la... Es mejor que la normal, es mejor que la normal, amigos. 9 de 10 en velocidad, 10 de 10 en aceleración y 4 de 10 en fuerza. La fuerza es lo mismo, pero es... Cream Primaveral es más rápida que la Cream Regular. Así que, amigos, pues si tienen a Cream Primaveral, úsenla. Y vamos a ver ahora a Cream Unicornio, amigos. Es igual que la Cream Primaveral. Tiene el mismo poder. Pero, bueno, tiene la misma aceleración y la misma fuerza y la misma velocidad. Pero, amigos, tenemos que elevarla a nivel 4. No creo que podamos elevarla a nivel 4 ahorita, porque no tenemos suficientes tarjetas. Pero sí que podemos elevarla a nivel 2, amigos. Y más adelante podremos elevarla a nivel 4. Pero, bueno, amigos, ¿saben qué? Vamos a jugar con... Vamos a jugar una con Cream Unicornio desde el principio, amigos. Y una para el final, ¿ok? Así es como lo hacemos en este video. Así que, suscríbanse, activen la campanita y te dejen su like para más videos como estos, amigos. Vamos a darle... Oh, hay que correr, pero no, 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 no. Vamos a ponerlo pantalla completa. Muy bien, amigos, pero antes de iniciar la carrera, amigos. Vamos a ver las habilidades de Cream. Sí se ve un poco bugueadito esto, porque estoy utilizando una aplicación que fuerza al juego para que se corra en pantalla completa, horizontal. Que van a ver más adelante, se ve re épico. Así que no se vayan, amigos. Se ve re épico, vale la pena. Se ve precioso. Vamos a ver ahora las habilidades. Dice, explosión arco iris. Deslumbra a tus rivales con esta rafa cegadora y mejorala para alcanzar a varios carriles. ¡Oh, oh, oh! Uy, amigos, una explosión de área cegadora. Bastante interesante, ¿no? Turbo mágico, ok. Avanza una gran velocidad. Este turbo no implica daño, pero no dejarás una estela de arco iris que sí lo hace. ¡Uy! Esto se ve bastante interesante, ¿eh? Y tenemos Chao Neiro, amigos. Chao Nado. Un vórtice brutal que ralentiza a tu oponente y le roba la velocidad, ¿ok? Ahora vamos a darle ya a correr, ya que ha pasado mucho tiempo ya. Ya quieren ver, ya quieren ver a esta Krim, ¿por qué? ¡Mierda más! ¡Qué hermosa se ve la Krim! ¡Qué preciosa, amigos! ¡Qué adorable! ¡Qué adorable! Soy el primero en tener Krim, amigos. Soy el primero en tener a Krim. Este es el mismo... En este momento que estoy grabando no ha pasado ni un solo día, ¿eh? Pero ustedes lo van a ver al día siguiente, así que seguramente para ustedes salió ayer. A ver, Chao. Ahí está, es el tornado, amigos. Es un tornado regular. ¡Uy! ¡Hijo! ¡No! Es que yo presioné y no. Y no se fue al lado, amigos. No se fue a un lado. A ver. Ok, tenemos aquí el tornado otra vez. ¡Ojo! ¡Les hemos dado! Les cubrí... Alguien puso sus tornados y yo cubrí el espacio que quedaba. A ver. La verdad es que se ve preciosa la Krim, ¿eh? Aquí tenemos... ¡Uy! Ok, ese fue el turbo, amigos. ¡Ese fue el turbo! ¡No! ¡Me lo han quitado! ¡Me lo han quitado! Va a ser un poco difícil ganar, pero me está gustando el personaje. Voy a tratar de ganar y a la vez a ver sus habilidades, amigos. Ya saben que vamos a jugar con Krim una segunda vez al final del video. Y luego vamos a hacer una conclusión. ¡Uy! ¡Oh, amigos! ¡Oh, amigos! ¡Oh, amigos! ¡Es bien difícil! Amigos, es muy difícil controlar esta Krim. ¡Oh, oh, 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 oh! Ok. ¡Oh! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Corre, Krim! ¡Corre! ¡Vuela, vuela, vuela, vuela! ¡Segundo lugar, segundo lugar! ¡Uy, amigos! ¡Estuvo bueno eso! ¡Uy, amigos! Quedamos en segundo lugar con Krim, amigos. Muy bien. Eso ha sido bastante épico. ¿Saben qué? Vamos a jugar otra, ¿ok? Vamos a jugar otra porque yo sé que ustedes quieren ver... Vinieron a este video a ver a Krim Unicornio, amigos. Así que vamos a jugar con ella otra vez, ¿ok? ¡Vamos a hacerlo! Muy bien, amigos. Aquí estamos, Tempo Gate. Fácil. Modo fácil. Vamos a ver si es cierto. Me gusta esta Krim, ¿eh? Me gusta esta Krim primaveral. Digo, primaveral. Krim Unicornio, amigos. Se llama Krim Unicornio. Está muy bonita, ¿eh? Me encanta su vestidito. Su vestido es uniforme. Bastante pastel como colores. ¡Toma tu turbo! Digo, tu chao. ¡Quesito! ¡Ah! Me he estrellado de cara con el mueble. Digo, con el mueble. ¿Qué estoy diciendo, amigos? ¿Qué le pasa a mi cerebro de cacahuate? Con el mueble, he dicho. Con el... ¡Ah! Con el pilar, hombre. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Uh! 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 Es un poco difícil de controlar. Aquí tenemos la habilidad secadora. ¡No! ¡Me la han quitado! ¡Ah! Amigos, es difícil de utilizar. No puedo utilizar mi habilidad secadora. De hecho, no nos vamos a ir del vídeo hasta que utilicemos a la habilidad secadora, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! Amigos. ¡Ah! ¡No puedo usar la habilidad secadora! ¿Por qué? ¡No! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! Amigos, no he podido utilizar la habilidad secadora. No podemos marcharnos de este vídeo sin la habilidad secadora. ¡Alguien me está electrocutando, Shadow! ¡Ya basta! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué nivel es este, Shadow? ¡Pues un hacker! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Amigos, lo siento. Tenemos que seguir con el Krim Unicornio porque tenemos que mostrar la habilidad secadora, ¿eh? Muy bien, amigos. A pesar de que perdimos la ronda pasada, la jugamos bastante bien, ¿eh? No nos fue mal contra Shadow. Bueno, Shadow nos estuvo lanzando un montón de truenos muy extrañamente spameados. No sé si eso es posible o si es un hacker, pero no creo que sea un hacker, ¿ok? Tal vez era un Shadow de un nivel muy alto, no lo sé. ¡Vamos, vamos! ¡Ay, nos toca Saz, amigos! ¡Nos toca Saz! Ya saben que Saz es un desgraciado porque lanza estrellitas. ¡Acegadora! ¡Oh! ¡Ah! Esto estuvo raro. Si le dimos a alguien... Ok. ¿Hora? ¡Uy! 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 ¡No, no, 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 no! Es un poco difícil de controlar el boost de esta niña. Esta chica. ¡Cuidadito! ¡Uh! ¡Uh! ¡Cuidadito! ¡Oh, miradito! ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! ¡Uh! Amigos, no solamente es un boost, sino que hace daño. Hace daño el arcoiris. El arcoiris hace daño. ¡Ay! ¡Uh-oh! 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 Amigos, ya han visto la luz cegadora. Creo que es tiempo de ir por el crim primaveral y la crim normal. Estuvo épica la carrera, ¿eh? Muy bien, amigos. Estamos con crim primaveral. Y miren, más, más crims, amigos. Más crims normales. Es el momento. Dos por uno, amigos. Dos por uno. A ver quién es la más fuerte, ¿eh? ¡Ah! Ok, aquí tenemos la habilidad de los árboles de que yo no la he esquivado. ¡Ja! Me he alentado a mí mismo. Y tenemos... ¡Ah! ¡Ah! ¡Au! 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 Era la habilidad esa, era el boost. ¡Ah! ¿Por qué saltó? ¿Por qué saltó? Amigos, eso no debía de pasar. Ok, ok, ok. Le lanzamos el chao. Y no ha pasado nada. Estamos en cuarto lugar. No me lo puedo creer. Bueno, amigos, es que nunca uso. Este chao, este chao. Esta crema. Amigos, a veces mi cerebro no funciona bien. ¡Au! Pam, para, pam, para, pam, para, 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 pam. ¿Me da miedo estrellarme? ¡Wow! ¡Bien hecho! Pero me he estrellado también. Me he estrellado también y he tenido consecuencias muy graves. ¡Au! 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 Amigos, ¿qué les puedo decir? Y es que no las sé usar. Eso es todo. Pero nos ha ido excelente con la unicornio, amigos. Vamos ahora a probar a la crim normal. Es que, amigos, si no sabes utilizar el personaje, no puedes ganar. Muy bien, amigos. Estamos aquí con la crim normal. Vamos a ver qué tal nos da con esta, con esta chica. Porque no conozco sus habilidades y de hecho no las observé, no las vi. ¡Oh, no! Me salté una, un dash panel. ¡Oh! ¡Epa! Bueno, ¿qué? ¡Ah! ¡Ah! Yo no vi esa bolita. ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Oh, co! ¡Ah! Pensé que había algo por pasar por debajo. ¡Ey, ey, ey! ¡No! ¡Qué bueno que tenía el escudo! Si no, esa cosa me hubiera dado. Es muy Néstor Tegal que hizo esto, ¿eh? ¡Epa, epa, 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 epa! ¡Uf! Cuidadito, amigos. Ese Supersonic está guardando su boost. Está guardando su transformación. Por si le gano, la está guardando. ¡Eso! ¡No! ¡Ey! ¡No le voy a ganar! ¡Oh! Bueno, amigos. Hizo lo que se pudo. Estuvo. No estuvo tan mal. Segundo lugar, amigos. Y ha llegado la hora de ver cuál es el mejor. O la mejor. Bueno, amigos. Yo creo que el primer lugar se lo lleva Cream Unicornio, amigos. Porque sus habilidades son muy útiles. Este boost de aquí Está bastante potente, amigos. Y deja unos arcoiris que hacen daño. Y si tú spameas O sea, si tú te vas hacia la izquierda y a la derecha Constantemente un montón de veces Dejas un montón de arcoiris, amigos. Cada vez que cambias de carril Y los dejas sin opciones para esquivar, ¿no? Entonces está bastante interesante eso. Y esta explosión de arcoiris cegadora Me parece una herramienta Bastante, bastante útil Que es difícil de esquivar De hecho, no vi que lo esquivaran O no recuerdo si lo hicieron Pero me parece que es difícil de esquivar Y el Chao. Bueno, pues el Chao Es una herramienta Es una habilidad bastante regular Pero estas dos habilidades, amigos La hace súper poderosa, amigos Está bastante genial Y bueno, me gustó más En segundo lugar dejaría la Cream Primaveral Porque ya saben que es más poderosa Que la regular Y en tercer lugar la dejaría a la Cream Normal, amigos Aunque yo sé que me ha ido mejor con la Cream Normal Pero eso es porque no se usara la Primaveral Pero me ha gustado más la Primaveral Ok, amigos Espero que les haya gustado el video De ser así, por favor Denle like, compártanlo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Y le mando un saludo a toda la gente genial Que apoya mi canal Comentando mis videos, compartiéndolos Y dejando su like que están apareciendo en pantalla ahora mismo Y nos vemos Hasta la próxima Chao 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 Gracias por ver el video.